Anderex Con esa canción agarramos a la niña mas bonita Y le decimos No voy a rascar a ese que esta dando Ese que esta dando a Brasil Porque no tiene quien lo quiera Pero tu mamacita Tu mamacita tienes quien de ahora Ajo Y care Que este Elle piano Y te Medium Ajo 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 Dormir a mi luz y vas a llevar Cuando suena la verdad que no da razón Y cuando suena la reina yhteyo en el sol Y cuando suena la verdad que no hay razón Y cuando suena la verdad que no da razón Por mi vida y yo te diga que no hay razón Y yo te diga que no hay razón Y yo soy yo, yo soy yo de la verdad que no hay razón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!